Muy buenas y bienvenidos a mi canal, hablemos de básquet, hablemos de Baskonia y hoy uno de los temas que vamos a tratar viene a raíz de una pregunta a uno de los suscriptores que tiene que ver con lo que veis en el título del vídeo Matt Janin y su obtención de pasaporte le abre una vía de mercado a Baskonia Bueno, quiero analizarlo en el día de hoy y también escucharos a vosotros porque es también muy importante conocer vuestra opinión pero antes de nada de verdad daros las gracias porque estoy alucinando con la acogida que tuvieron tanto el análisis de Agden Penava como el análisis de la temporada de la plantilla de Baskonia así que de verdad muchísimas gracias, ambos se han convertido en los dos vídeos más vistos del canal récord de reproducciones en el canal con más de 3.000 visualizaciones más de 1.000 suscriptores ya en menos de dos meses subiendo vídeos de verdad muchas gracias a todos aquellos que sois nuevos en el canal bienvenidos y a los que ya lleváis mucho tiempo gracias por la confianza así que si todavía no lo habéis hecho, por aquí abajo le dais un botoncito os suscribís con la campanita y así recibís todas las notificaciones si os enteráis de toda la actualidad de básquet, tanto de Euroliga, ACB, NBA indudablemente también hablamos mucho de Baskonia aquí pero también otros equipos que van a ir llegando poquito a poco al canal así que vamos con el vídeo de hoy que tiene que ver con un análisis de un caso como os decía que me lo preguntaban a través de las redes sociales ¿el pasaporte de Janin? que lo tenéis por aquí ¿cambia algo la configuración de plantilla de Baskonia? la primera pregunta es no, a día de hoy no yo creo que Baskonia va a empezar la Supercopa con el mismo equipo que tiene la incorporación de Ardín Penava, salvo lesión, cierra de momento ese roster de 13 jugadores pero a partir de ahí la temporada es muy larga Baskonia es un equipo muy acostumbrado a fichar sobre la temporada o sobre la marcha como vosotros queráis y yo creo que la opción de ese pasaporte de Janin Georgiano, por cierto, unido con el capitán de Baskonia que también es de allí pues más allá de lo que nos pueda parecer éticamente o entremos en esas peleas yo no quiero entrar en la lucha ética y moral de lo que me parece el libre mercado sí o no y este tipo de historias quiero hablar de las leyes que hay ahora mismo puestas en el baloncesto europeo de las opciones que tiene Baskonia y cómo las ha aprovechado Matt Janin para obtener seguramente un contrato mejor y para hacer Baskonia una plantilla mejor todavía porque le permite, por ejemplo, ir al mercado de Estados Unidos en el vídeo de hoy que hablaba sobre el análisis de jugadores españoles en la NBA decía que quedan dos semanas para que arranque el training camp y de verdad creo que esa vía va a ser algo que va a explotar Baskonia hay jugadores muy interesantes que van a quedarse descolgados el Madrid lo hizo el año pasado con Tavares vale que era cupo pero me refiero al perfil de jugador alguien muy interesante para Europa que se te queda colgado y se te queda en el aire yo creo que eso es algo muy interesante que Baskonia siempre mire y debe tener en cuenta ¿para qué? pues por ejemplo, para reforzar la posición de escolta al Eros si ve que alguno de sus jugadores no encaje imaginemos que Pato Garino o Taze, Kerkis o alguno de los jugadores exteriores no acaba de convencer o cree Baskonia que necesita algo más de potencial porque el inicio del calendario en Euroliga cuando llegue el momento hablaremos pero es tremendo para Baskonia pues tiene que aprovechar y tratar de buscar esa vía en el mercado porque jugadores escoltas, bases o combos como vosotros queráis son opciones más o menos interesantes a un precio más o menos asequible y se pueden conseguir verdaderos chollos o buenos jugadores una vez sean cortados de la NBA y otra opción que le permite a Baskonia es que a lo largo de la temporada para eventos como la Copa del Rey para cuando se vaya llegando o ese tramo final de la temporada a partir de la Copa como decíamos si al juego interior le falta algo o ve que por ejemplo Agden Penava no tiene una evolución correcta o creen que puede tener más minutos en otro lado cederlo y poder incorporar a otro jugador un jugador norteamericano como sucedió el año pasado con Kevin Jones que le dio al equipo muy buen servicio estuvo dos meses y funcionó realmente bien pero aquí lo importante también es conocer lo que vosotros pensáis dejadme en los comentarios si creéis que Baskonia va a fichar ya o va a esperar un poco más ¿qué perfil de jugador ficharíais viendo un poco las necesidades de plantilla que puede tener ahora mismo Baskonia y qué es lo que creéis que podría llegar o de qué mercado porque también podría explotar con algún jugador comunitario que se quede libre y fichar a un jugador de esas características así que por favor dejádmelo en los comentarios y yo volveré mañana con el habitual preguntas y respuestas para los suscriptores y algunas ideas más que tengo en mente para el canal así que que paséis un buen día hasta el próximo vídeo adiós